Adamari López reveló que no pasará Navidad con su hija Laia. En diciembre los artistas se alistan para disfrutar de estas fiestas navideñas y una de las que ya tiene planes sobre la mesa es la presentadora puertorriqueña de televisión Adamari López, quien no estará con su hija Laia en estas fechas, pues su hija la pasará con su padre, el famoso bailarín español Tony Costa. Durante una entrevista con People en español, la conductora de hoy día contó que este hecho la tiene algo triste, ya que será la primera vez que ambas celebren Navidad a distancia. A Laia estará con su papá compartiendo esos días fuera de casa, que será la primera Navidad que no la vamos a pasar en el mismo lugar a Laia y yo. Estoy aún con el corazón un poco roto, es difícil no poder estar con ella en estos momentos especiales, pero es lo que toca y así es como lo haremos de ahora en adelante, comentó. Dijo además que aunque se separaron hace más de un año, ambos tratan de llevar las cosas de la mejor manera por el bienestar de su hija. Nuestra prioridad es estar pendiente de la niña y estar presente en su vida. De igual manera, comentó. Nos dividimos los tiempos y pasa ratos conmigo y otros con Tony. Siempre la prioridad es la niña y vamos a querer siempre velar por su bienestar emocional y porque ella esté bien. Adamari López también habló sobre lo que le espera en el 2023, un año que considera que estará lleno de oportunidades. Este año es completamente nuevo. Va a pasar un tiempo con cada uno en Navidad y eso es una novedad para la niña y para nosotros también. Antes solíamos pasar la Navidad juntos y celebrar los tres. En este sentido, añadió. Este año va a ser el primero en que cada uno tenga una fecha en específico. ¿Cómo va a ser? No lo sé porque lo vamos descubriendo a medida que pasa, pero al final lo importante es que ella va a tener tiempo para pasar con los dos y a disfrutar de una época tan bonita. Aunque no estemos en el mismo lugar, queremos que ella esté feliz. Pero ¿Qué opinas tú de esto? No olvides dejármelo saber aquí debajo en los comentarios. ¡Gracias!